¿Recuerdas cómo comenzaste en YouTube? ¿Recuerdas el primer vídeo que subiste? ¿Después de digamos un año has fijado tu vista atrás para rememorarlo? Hoy en este canal un vídeo mucho más largo de lo que acostumbramos Echamos nuestra vista atrás y te traemos cuatro testimonios de gente que comenzó antes, a la vez y después que nosotros Traemos hoy a este canal sus distintos testimonios Y lo haremos así, ya que ellos no están en directo con nosotros Iremos hablando por turnos y quizá yo haga una breve presentación de ellos Entre testimonio y testimonio, para que tú sepas quién está hablando en cada momento Para empezar yo os daré primero mi testimonio El primer vídeo que subí a este canal tenía que ver con cómo comenzar en YouTube Que es el título que lleva este mismo vídeo Sería la parte 17 si no recuerdo mal Pero últimamente he estado revisando, echando la vista atrás Y faltan al menos la parte 1, 2 y 3 de estos tutoriales Además de la 14 y 15 si no me equivoco Si los encuentro quizás los vuelva a subir Según YouTube, es la parte 6 que está fechada el 5 de noviembre de 2016 La primera y se titula como empezar en YouTube sub por sub Allá por este año creo que ya existía IT Monster y similares Y subí este primer vídeo basándome en un vídeo que ya aparecía entonces en YouTube Que explicaba la manera de hacerlo Más adelante tengo preparado un vídeo más informativo sobre IT Monster y cómo se utiliza No creo que tarde mucho en subirlo y creo que lo titularé YouTube mal negocio para los anunciantes Va sobre IT Monster pero no sobre lo que iba este vídeo Espéralo con hype pues en él te darás cuenta de cómo funciona esta maquinaria El segundo vídeo que subí según YouTube era como conseguir un splitter barato Por 13 euros más gastos en esos tiempos Era un buen precio entonces y el splitter se utilizaba también para crear contenidos Grabando en una grabadora con disco duro capturas directamente de una fuente de vídeo También existían las típicas capturas de vídeo a USB Pero solían ser por audio, vídeo o en los peores casos utilizando la fuente oasial de una televisión para poder grabar en analógico Este vídeo está fechado también el 5 de noviembre de 2016 y ha llovido mucho desde entonces Aunque por estas fechas estoy seguro después de revisar en vídeos viejos que guardo algunos en mi disco duro Ya había subido la parte 1, 2 y 3 de estos tutoriales Estos y otros vídeos por desgracia han desaparecido de YouTube Aunque como siempre YouTube no da ninguna explicación sobre esto Basándose en la infalibilidad de su sistema que no borra vídeos nunca Una cosa curiosa es que la parte 4 de estos tutoriales tiene fecha de un día después del de la parte 5 y el splitter Del 6 de noviembre de 2016 Después la parte 5 y luego iría la parte 7 y sucesivas La parte 9 es del día 6 Igual que la 10 y otras posteriores de después Una verdadera locura De organización Quizá los primeros vídeos que subí para ti no tienen ningún interés Pero la tenían ya que para mí subía los vídeos a la vez que empezaba en YouTube Y quería enseñar a la gente si había alguien que no supiera hacerlo Pero quizá te interese más saber por qué empecé Yo empecé en esto por una causa distinta a la mayoría Yo no empecé para intentar ganar dinero Este canal jamás ha llevado publicidad Y si de nosotros dependiera nunca la llevaría Aunque por desgracia esto ya no depende tanto de nosotros Ya que esto no te engañes es un negocio Para Google y YouTube Y tendrás mucha más visibilidad cuanto más dinero le des a ganar Es un hecho conocido que priorizan en búsquedas canales monetizados Aunque no lo es menos Que cada vez más canales conocidos Pasan de cogerse a esta monetización Y consigue sus ingresos De vídeos pactados con anunciantes Que aprovechan su capital humano De convocación para presentar sus productos y servicios También venden merchandising de su canal O cobran algo por enlace a productos de consumo Mediante afiliaciones Como por ejemplo Amazon También pagos por suscripción Mediante el conocido botón unirse Idea copiada de las suscripciones de Twitch Etc Como os iba diciendo Yo no comencé por ganar dinero Si con una vocación de crear comunidad Y ayudar a esta en lo que pudiera Quería que pudiera oírse mi voz Y representar la voz de muchos Esto no deja de ser un topicazo Pero es cierto Cuatro años después Aunque estuve totalmente apartado de YouTube Por la reiterada censura de mis vídeos Con denuncias y bloqueos Por derechos de autor inexistentes Y normas de la comunidad Que la comunidad nunca probó Y que convirtieron a YouTube En la red social más censurada Con mucha frecuencia Con mucha frecuencia y diferencia De todo internet Mientras de puertas para afuera Presumían de su modelo de negocio abierto y libre Con gran desfachatez Y hipocresía Pero este tiempo parece que ha pasado Y ahora hemos vuelto Hace apenas uno o dos meses Con la intención de quedarnos De vosotros depende también eso Y con la intención también De seguir siendo la oveja negra del rebaño Y si antes nos callábamos de vez en cuando Ahora vamos a gritar como nunca Y ahora os dejo Con las experiencias De como empezó en YouTube El antes que nosotros El ahora conocido como Yo empecé como supongo Que empiezan todos en esto Por casualidad Había grabado un vídeo de mi perra Una de esas de cuatro patas No sé que alguien me quiera entender mal Llevaba viendo vídeos de YouTube Y hace tiempo Creo que el primero que vi Fue en mi móvil Por entonces Un flamante Nokia 5800 Express Music ¿Qué tiempos aquellos? Debió ser el año 2008 Y me acuerdo Que era una cosa inconcebible No por lo novedoso del sistema Los sistemas de vídeo Por entonces Estaban bastante maduros En el año 90 O quizás antes Ya existían los DVDs Y mucho antes Los EHS El ver vídeos por internet No estaba implantado Pero existía YouTube Desde hacía algunos años Aunque creo Que aún No lo había comprado Google Otra curiosidad Apple no lanzó El primer smartphone Fue Nokia Y cuando llegó La primera vez a España Ya existían los de Nokia Los seguí Porque yo tenía Y aún tengo uno El 5800 Pero Nokia Ya había sacado Otros teléfonos inteligentes antes Ya que el mío Venía con Symbian S60 Y antes Llevan el sistema operativo Symbian S40 Eso sí Quizás la pantalla Aún no era táctil El del 5800 Por supuesto que sí Además también Llevaba salida por AV Audio-vídeo Para televisión Para ver el teléfono En pantalla grande Y una mejor resolución Que el de Apple ¿Cuántas películas vi yo En televisiones de tubo A través de la salida V de mi Nokia A través del euroconector Con una más que aceptable calidad Por cierto En cuanto a las pantallas táctiles Existían Hace casi 20 años En las PDAs Que se llamaban entonces Agendas electrónicas Ya sé que no eran iguales La precisión de las PDAs Era mucho más sensible Que la primera de Apple Hasta que salieron las ácticas Que te permitían interactuar Con la pantalla Hasta con 5 dedos Pero bueno Dejemos a los fanboys de Apple Que sigan viviendo en su mundo Como siempre lo han estado No sin antes decir Que cuando en España Solo se vendían los Mac No se conocía Ni como Apple Por importación Yo ya tuve un Mac Y el primer Mac Mini Que ese si era pequeño Como los que Sacan hace unos años Y con procesadores PowerPC todavía Para que no digan Que no sé de lo que hablo A alguno se le ocurrirá Lo del prototipo De PDA de Mac Pero toda su tecnología Era heredada De una empresa anterior Que se dedicaba A las agendas electrónicas Por si ya no te suena A PAL O TESAS Instrument Pero me estoy yendo Por las ramas mucho Y me pidieron Que os hablaras De como comencé yo En YouTube Pues lo retomo Sobre la primera vez Que vi un vídeo En mi Nokia De YouTube Que era Sobre algo De un tipo Que había subido Algo a internet Sin ningún sentido Con unos ojos Quizás demasiado rojos Para no haber bebido Y que parecía Que había llorado Porque lo había dejado Su novia Así percibí yo A YouTube En sus inicios Y no volví a ver Ningún vídeo más Ya que me pareció Totalmente lamentable Hasta unos años después Que fue Cuando ya podías ver Las series de televisión Completas Aunque en un principio En tres partes Cada capítulo De series americanas Que aún no se habían Estrenado en España Entonces si me pareció Un medio extraordinario El primer vídeo Que subí Fue de mi perra Aunque probablemente Tenía una cuenta Desde antes Solo por el placer De comentar Muy hábil Esta estrategia Por parte de YouTube De tener Que tener Valga la redundancia Una cuenta Para poder opinar Y años después De que ya tenías La cuenta Porque la tuviste Que hacer Para comentar algo Como no tienes Ni puta idea De lo que estás hablando Aprovechabas Y subías un vídeo Para hacerlo mejor Que los que subían Vídeos a YouTube Por aquellos entonces Que eran Más bien lamentables El segundo vídeo Que subí Fue una película Que había grabado Para conservar Su VHS original Con mi DVD Grabador Con disco duro Comprado en el Carrefour Ya que no tenía Mucha fe Era un HD De 80 GB De que la fuera Dejar allí Mucho tiempo Luego pensé La suba a YouTube La dejo en privado Y quizá Pueda utilizar Mi cuenta Como almacén de vídeo No tan buenos De los que tengo Los no tan buenos Dejarlos en la nube Pero aún subiéndola Y dejándola Como privada A los dos segundos De subirla Recibo una reclamación Sobre derechos De autor De la misma ¿Cómo? Pero si estás en privado ¿Quién la puede haber visto Para recibir una reclamación De derechos de autor? Entonces comprendí Que en realidad El privado de YouTube Era solo un nombre Era mi segundo vídeo subido Y no estaba ni publicado Me pillé un rebote De mil demonios Pero en YouTube Ya puedes reclamar Al maestro Almero Y entonces subí Un vídeo de protesta Ojalá lo encuentre En HDs Antibus Para volverlo a subir Pues no crea desperdicio Por cierto Mi primer vídeo Tuvo bastantes visitas Era una chorrada De mi perra Que es mestiza Ni siquiera Es pura raza Aunque para mí No hay perro Con más pedigree que ella Ya no recuerdo Mi tercer vídeo Pero pudo ser Tutorial de cómo liarse Un cigarro Parte 1 Pues hice dos partes De este La segunda Me pareció hilarante Aunque quizás En esto No sea objetivo Y no fue este Quizás Fue antes Uno de cocina Que se llamaba Algo así Como hacer Fideos chinos Ucranianos El cual tuvo Hasta varios comentarios Favorables Y no te engaño Ya entonces Los fideos de norte De toda la vida Los fabricaban En Ucrania Ahora la mayoría De los fabricantes Los fabrican en China Lo que al menos Le dará un plus De credibilidad Para falsarios chef También entonces Concebió una receta Que quizás Nunca llegué a subir Que consistía En echarle A las alubias De toda la vida Llamadas Favada O abones Como se llaman en Sanabria Una lata de calamares En su tinta Es decir A una lata de fabada Sin nada Una lata de calamares En su tinta Y mezclar No era una receta Muy difícil Luego con sorpresa Descubrí un día Por casualidad Esta misma receta En un espacio No sé en qué programa Llamado Falsarios chef En el que hacían Esta misma receta Y tuve muchas Más coincidencias A ver si por favor Encuentro el vídeo Para subirlo De un falso trailer De película Que hice mucho antes Con la aplicación De iMovie De mi antigua Mac Mini De hace un montón De años Para subirlo también Después en mis siguientes vídeos Me centré más bien En lo que ahora serían Un unboxing Review Sobre todo Ordenadores Tvbox Tablet De algún móvil Entonces recuerdo Que empecé a través de Google A monetizar mi canal Y cuando estaba a punto De acumular Mis primeros 30 euros O 30 dólares Por anuncios Que era el mínimo Para solicitar su pago Me mandaron de YouTube Un correo En el que decían Que había incumplido No sé qué cláusula estúpida Que nunca se escribió Y que mi canal Tenía un aviso Y que no Podría monetizarlo Hasta un año después Y que la siguiente vez Podría hasta cerrarlo Por lo cual Me quité De la plataforma Intermedia de Google Para monetizar Y poner publicidad De tus vídeos Ya fue una casualidad ¿No crees? Que cuando Ibas a empezar A cobrar Se jode el invento Hasta día de hoy No sé Lo que yo pude hacer Para esta falta Y su correspondiente Advertencia Entonces nunca más Puse mi canal Para monetizar Pero aún así Cuando mi contenido Empezaba a explotar Y tenía más de 5.000 Visualizaciones En todos mis vídeos Semanales Empezaron a crecer Los suscriptores Etcétera Simplemente Me la cerraron La cuenta Sin dar más explicaciones Y entonces Acabó GT650 Comet Y con el tiempo Nació Decepción Desde entonces Las visualizaciones Se paralizaron Y nunca más Mi canal Pudo explotar Pero ya llevo Hablando unos cuantos minutos Y aunque Jai Carrasco No me habló Sobre la duración De mi intervención En este vídeo Que por cierto Espero que también Llega a ser podcast Le daré la palabra Al siguiente invitado Ahora vamos a escuchar De primera mano Como empezó En Youtube Genaro Comez Turbo Permitidme que me presente Yo soy Genaro Comez Turbo Yo empecé en Youtube Espera que miro El primer vídeo Que aparece en mi cuenta El 29 de agosto De 2017 Aunque pudo ser antes Ya que he notado En varios años Que he estado Inactivo en Youtube La falta de algunos vídeos Que estoy buscando En viejos HD Y al menos Algunos eran De los más vistos De mi canal También heredé Algunos de GT650 Comez Para mi canal Como el del unboxing De la maleta Del señor Scaramander Que el me donó Y dicho de paso Nunca me ha pedido Recuperar De cuando le cerraron Su canal Sin explicaciones Aunque supongo Que explicaciones No te dan nunca Creo que se lo chaparon Hace 3 o 4 años Y por esos entonces Probablemente Aún no sabría Si seguiría En el futuro En Youtube Yo Advertido por él Nunca actualicé La monetización Del canal Aunque tampoco Quería hacerlo Aún sin estas advertencias Y mayormente Subo vídeos De unboxing Y review De ordenadores Portátiles Tablet Y tubebox Aunque también Subo algunos enlaces A películas O trozos de actuaciones Que me parecen Dignas de ver Sobre todo Porque pasan Normalmente Desapercibidas También subo Cualquier otra locura Como una reseña De un campeonato Del mundo De guitarras Al aire De 2017 Y hay un poco De todo Como diría Jai Carrasco Empecé en esto Como todo Supongo Subiendo un vídeo Y de que vi Maravilla Que alguno Lo encontraba Lo veía Y hasta le gustaba Subí otro Luego más Y luego Alguno más Creo que solo He subido Unos 60 vídeos He vuelto Hace poco En parte Porque noté Que me faltaban Vídeos Y algunos Quería que estuvieran Ahí Para ayudar A la gente Como por ejemplo El de cómo Instalar un Windows 10 Completo En una memoria USB O porque para mí Slack Era el verdadero Linux portable Aunque últimamente Viendo la nueva versión Solo te recomendaría Si eres uno De los pocos Afortunados Que aún lo conservan Utilizar Slacks Máximo Hasta la versión 7 Probablemente Tenga algunos Problemas de seguridad Pero no es un sistema Para usarlo Como principal Al poco de regresar Y subir el vídeo En el que decía Que me faltaban vídeos O que YouTube En España No puede pedirte Tu tarjeta de crédito O DNI Para comprobar Que tienes Más de 18 años Recibí mi primer bloqueo De vídeo Este era un vídeo De unos 4 minutos Sobre la cuarta temporada Del Ministerio del Tiempo Y aunque no quiero sospechar Después de hablar Con Jai Carrasco Al que no le dejan subir Ni una imagen A YouTube Sobre la película comentada Más dedicándose Su canal Mayormente A recomendar películas Sospecho Que como siempre Hay algo más en esto O como lo de GT650 Comet Ahora decepcio Sobre el cierre De su canal Hace 3 o 4 años O lo de enlaces Películas, series Sobre todo el spam Que recibe últimamente Cada vez que sube Un nuevo vídeo Sospecho Que como siempre Hay algo más en esto Y aunque entre todos No sumemos Las visualizaciones Que tiene un canal mediano En su primera hora De su vida Me pareció oportuno Unirme Y dar mi pequeña opinión Sobre lo que Jai Carrasco Ha dicho muy claro Como censura Espero que Si tiene más información Al respecto Nos lo va a saber Y os dejo Con la opinión De otro participante Y ahora por último El turno De enlace Películas, series Para que nos cuente Como empezó Él en YouTube Os recuerdo Que cualquiera de vosotros Que quiera opinar Al respecto De este O cualquier otro tema Tiene a su disposición La caja de texto De los comentarios Nos encantaría Que te unieras A nosotros En esta especie De discurso al vacío Hasta que otros Más mediáticos Que nosotros Quieran decir La verdad Sobre YouTube Que por ejemplo Se encuentre En este vídeo Sin buscar nada especial Y ahora por último El turno De enlace Películas, series Yo me uní a YouTube Quiero decir Subí en el primer vídeo A YouTube El 3 de septiembre De 2017 Un poco más tarde Que Genaro Comecturbo Y mucho más tarde Que GT650 Comec Y que Hay Carrasco Yo lo que quería Es que la gente De pocos recursos Que no puede pagar Netflix O Amazon Prime O la muy poderosa Disney Pudiera tener un acceso A la cultura cinematográfica Y decidí Buscar por internet Enlaces gratuitos A películas y series Al poco de empezar Me di cuenta De que no tenía Mucho futuro Ya que se caían Los enlaces Con los que Por cierto Nada tengo que ver Para que nadie piense Que yo de alguna forma Enlazo contenido Que es mío Solo enlazo Lo que Google Ha enlazado antes Y al que al fin y al cabo Es al que nadie Pide explicaciones Cuando si que cierran Páginas de contenido Online Y lo que es más grave Torrent Quien aún sigue pensando Que los torrents Son ilegales Nunca hubo Ni siquiera Este debate Cuando las películas Se vendían Y alquilaban En los antiguos Videoclub Y nadie puede Desde mi punto de vista Decir con quien puedo O no puedo Compartir mi contenido Si que pueden decirme Que no soy el dueño Del mismo Y que no puedo Lucrarme con ello Esto Nunca que yo sepa Lo ha puesto Nadie en duda Pero yo Cuando alquilaba Una película O la compraba Nadie me decía Antes de comprarla Cuántos la íbamos a ver Para cobrarme La alquiler o la venta Respecto a esta medida Hubiera sido ridículo Que si la veía yo solo Me hubieran cobrado Tres euros Y si la pensaba ver Por ejemplo Con mi pareja Me hubieran cobrado Seis Y así sucesivamente Es un absoluto despropósito ¿Para qué decirte Lo que le deberían cobrar Al que la emitía En directo? ¿Te imaginas que Netflix Pagara derechos de autor Por cada visualización Que tuviera De una película concreta? Esto si Es un verdadero disparate Sobre todo Cuando ya había cobrado La taquilla del cine Todas las que estrenan Evidentemente Su alquiler Y venta en 9h Seguiendo DVD Su copia digital Su Blu-ray Sus derechos de estreno En televisión Sus derechos de estreno En televisión Si no me he confundido Y sus derechos de estreno En una tercera televisión De otro país Y a estos nunca Se le acaban Los derechos intelectuales Aunque luego resulta Que estos son Los que menos cobran No tiene suficientes Derechos intelectuales De distribución De estreno Debe de tu a saber Que más En 25 años Para explotarla A estos nunca Se le acaban Los derechos intelectuales Y si todavía Los derechos de autor Los cobra el autor Pero no es así Los compran empresas Y presionan Para tenerlos a perpetuidad La cultura Llegados a este punto Tiene que ser libre Y en lo posible Gratuita también Creo que tenemos ya Más de 50 enlaces A películas y series En mi canal También enlazamos Algunos partidos De fútbol Y baloncesto Vete a echarle Un vistazo A nuestra lista Después de ver este vídeo Y en vez de dejar Spam Como hacen otros A páginas de pornografía Con enlaces en los comentarios No seas wood Y coméntanos Si no funciona Un enlace O que salud Tiene un determinado torrent Sin más que comentaros Recibid como despedida Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo